¡Listo, jefe! Esta prueba acumula puntaje grupal se realizará en dos turnos, señor Díaz. Muy bien, chicos, vamos con el primer turno, entonces, preparados y a la cuenta de 3, 2, 1, ¡Combate! Comienza Zumba, comienza Israel Dreyfus. Comienza 100 de la competencia el día de hoy, 7 de enero del año 2014. Y Zumba se demora. ¿Qué hace? ¡Ay, Dios mío! Israel ya está del otro lado. Se engancha con Valentina Shevchenko. Y Zumba se toma todo el tiempo del mundo. Yo no entiendo por qué hay días que se fue hace un montón y otros en los que no. No se deje defender. Hasta la vuelta del equipo de Verde se fue una muy buena ventaja en el primer turno. Valentina Shevchenko saca el pañuelito. Saca ventaja y bastante el equipo Verde. No sé qué va a pasar ahora que está enganchado Alondra con Zumba. Zumba solo no podía. Ahora la 2. Y ahora es el turno de Alondra. Que a Alondra le iba bien mejor en el equipo amarillo. Es más que evidente, creo. Vamos, chicos. Vamos, 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 vamos. Ha perdido la motivación Alondra. Vamos, Zumba. No trepa. Ya no trepa. El equipo Verde con mucha tranquilidad. Y al parecer Craig no va a ser necesario en esta competencia porque... Israel, Mario Hart y Valentina Shevchenko ya están casi, casi retirando el último pañuelo. Con mucha tranquilidad, mucha calma, al parecer el equipo rojo... Al parecer no. Creo que hay que ser sinceros que el equipo rojo no está haciendo absolutamente nada. Mira, mira, mira. Nada. Son varios intentos para poder pasar. Y eso le juega definitivamente en contra. Cuando el equipo Verde, cada uno de los participantes, en un solo intento ya está pasando. Ya está. Pasa Mario. A punto de pasar Valentina. A ver, pide la ayuda de Mario. Lo mismo hace Israel. Va a pasar Israel. Y llegando el equipo Verde, el equipo Rojo. Eso lo entiendo. Agotados. Los chicos del equipo Verde. Un saludo al equipo Verde. Oye, me da bastante curiosidad saber por qué. Yo no sé qué tiene el equipo Rojo. Está con flojera. ¿Qué han hecho ayer? ¿Qué está pasando? Zumba, Alondra, vengan para acá. Y también el capitán del equipo Rojo. Están con un desgano único, señor. Y capitán del equipo Rojo, vengan por acá. Yo entiendo que tú como capitán no estés participando, pero espero que... No, 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 no por eso. Espero que me des una opinión tan clara como la que nosotros hemos tenido. Porque se notó clarísimo que no había ningún tipo de motivación en la competencia. Lo único que puedo decir es que es estrategia. Nada más. Es estrategia. Por eso lo puse a Zumba primero. Estrategia. Para perder, lo pones como estrategia a Zumba primero. No, lo que pasa... Eso es lo que has querido decir. Qué inteligente es su estrategia, señor. No, lo que pasa... Chefe, lo que pasa es que como recién he almorzado, me quiero dar calambla en la barriga. Me siento como unas bolas que me están subiendo así. ¿Qué no le ha pasado? Ya, seguro de chiquito también le dio calambla en la barriga. Yo he almorzado muy tarde, son más de las seis. No puedo almorzar tan tarde. Lo que pasa es que me estoy sintiendo como unas bolas, como recién he almorzado. Estoy sintiendo unas bolas. Hay que almorzar a su hora, pues, señor. ¿Has comido pelotas? No, no, he almorzado recién. Y siento como unas bolas como que me quieren subir y bajar. Por eso es que me aguanto un poco. ¿No estarás con miedo, tal vez? Miedo, ¿por qué? Si tienes una bola que te sube, que te baja. Siento como unas bolitas que me quieren así como el calambre que te da acá, en la barriga. ¿El calambre que está en dónde? Como el calambre que te da en la pierna. Ya. Lo que estoy sintiendo en la barriga. Ah, porque se llama calambre de barriga, pues. Floro. ¿Y qué tiene que ver la pierna? Esa es una sensación. Ah. Porque es calambre. Sí. ¿Y la pelota, cuando está calambre de la pierna, también tiene las pelotas ahí en la pierna? Ojalá que sea estrategia, porque lo contrario me parece que han hecho cualquier cosa. No, señor, ojalá que la estrategia funcione. Pero, jefe, yo no lo puedo exigir más a mis competidores de lo que pueden dar. Pero ser sincero y no me digas que es una estrategia cuando es evidente que se han dejado. ¿Por qué se han dejado? ¿Por qué tendría que dejarme ser una competencia? Usted se contradice, acaba de decir algo, señor. Pero, escúchame, ¿ha visto con las ganas y con la motivación con la que han pasado la competencia? A ver. Sí tengo un fundamento para poder decir por qué es estrategia, pero no quiero tener a todos mis competidores... Esperemos entonces cuando termine... Cansados para... Esperemos cuando termine entonces la... Que nos explique la estrategia, ¿no? Porque estratégicamente hablando, no le encuentro ningún sentido. Exacto. Al final conversa con él, señor. O sea, voy a matar a uno de mis compañeros por estrategia, nomás. Exacto. Vamos. Preparados. Tres. Dos. Uno. ¡Combate! Vamos. Sale, Craig. Sale Ernesto. Nuevamente el equipo rojo y el equipo verde. Vamos a ver si estratégicamente esta vez el equipo rojo se pone las pilas. Al parecer, así lo hace. Bueno, Craig, que le va a poder sacar el pañolito y tiran un par de segundos. Les pueden ser muy valiosos. Letales, señor. Totalmente letales. Vamos. Backquake se va a enganchar de Alondra. Sale Alondra. Sale Craig. Toma en el pañuelo. Saca ventaja el equipo rojo, pero por muy poco el equipo verde trata de alcanzarlos. Nuevamente pierden segunditos. Arranchen el pañuelo, no pasa absolutamente nada. Cerquísima, señor. Muy cerca. Muy cerca. El primer turno, recordemos, lo ganó el equipo verde. Este segundo lo está ganando el equipo rojo. Nada está dicho todavía. A ver. Vamos a ver si se produce el empate. Ahora sí va Alondra y se va a enganchar con el capitán del equipo rojo. Por estrategia. Por estrategia, señor. Yo mañana no voy a venir a cambiar. Por estrategia. Por estrategia. Ay, no se preocupe. Eso funciona. Es una estrategia. Vamos, vamos. Ahora sí pasa el equipo rojo. Quiero ver el regreso, señor. Vamos a ver. Ayudando Yenco a Alondra. Ahora es capaz de... ¿Por qué lo ayuda Yenco? Vamos a ver, el equipo rojo empieza a sacar ventaja. Ahora sí. Uy, notoria. Nada está dicho. Vamos chicos, apúrense, fuércense. Va con todo el equipo rojo. El equipo verde hace lo que puede. Nada. Se quedó Ernesto. Punto para el equipo rojo. Empate. Turno de desempate, señor. Ernesto, ¿qué pasó? Normalmente tú no desistes en la competencia. Ernesto. ¿Todo bien, Ernesto? Rodilla. Bueno. Ay, otra vez la rodilla. Mientras le solucionan el problema y venimos con el desempate, nosotros vamos a una pequeña pausa y venimos con más porque combate. Es... ¡Bacán! Ya venimos, no se muevan, ¿ah? Chao. Si. Gracias.